Hola a todos, ¿cómo les va? Se va otra semana del mes de septiembre, se pasa rápido y ya quedan los días contados para comenzar la primavera. Además también tendremos muy buen tiempo en gran parte del país con cielo despejado parcialmente nublado y alguna lluvia solamente para el extremo sur y atención, algunas nevadas también para Tierra del Fuego. ¿Qué va a pasar en el centro? Totalmente un panorama distinto, cero nubosidad y además también con cielo despejado a pleno sol. ¡Qué viernes nos espera en la provincia de Córdoba! Verán ustedes con máximas entre los 25, 26 y hasta 27 grados. Parecido a lo que fue el día jueves, pero un poquito menos las temperaturas. Igual se mantendrá el ambiente cálido durante todo el día porque por la mañana las máximas irán desde los 11 hasta los 13 grados. Tendremos además 29 de máxima al oeste de nuestra provincia y ni les cuento lo que será al este con una máxima de 32 grados despejado, libre de lluvias para cerrar esta semana y más que primaveral será veraniego. Así que que lo disfruten. Y para más información los invito a que nos visiten en infoclima.com. Gracias y nos vemos la próxima.